...físico-mecánicas del material. Entonces hace ensayos de granulometría, de límites, de... Hace unos ensayos y los entrega. Esos ensayos que él entrega son muy importantes porque en la segunda fase, que es el material, esos ensayos de propiedades físico-mecánicas son los que utilizo y se utilizan para conocer el material tierra de manera precisa y saber qué tipo de tierra en la que se está trabajando. Entonces esos ensayos que el señor hace, donde va a hacer la piscina, sirven para conocer el material. Entonces, lo primero que yo hago es hacer ensayos de campo. Los ensayos de campo, ¿los vieron? ¿Un ensayo de campo de multiplicación de tierras, cierto? Bueno, ¿cuál sería en este especial? No, hicimos algunas pruebas, ¿no? Pero no sé si eso se especificó tal. Hay una serie de ensayos de campo que le permiten a uno conocer de manera cualitativa las proporciones de los componentes que tiene la tierra. Ah, sí, el test de YAR, muchachos. Díganlo. Sí, sí, el test de YAR, muchachos. Todos nos imaginamos que sí. Uno hace los ensayos de campo y dependiendo de la experiencia y el tipo del proyecto, se sugiere hacer los ensayos ya de laboratorio. Si es una casa campesina, yo como profesional tengo ya la experticia, el material es evidente, pues no voy a ingresar que el campesino gaste 700 mil pesos en unos ensayos de granometría. Pero si ya es un proyecto institucional, una biblioteca o una escuela, la casa de fulanito, don señor, de 400 millones, pues ahí no es catimar en eso ir a la fija. Pero para conocer el material, primero los ensayos de campo y después, dependiendo de las circunstancias, hacer los ensayos de laboratorio y eso le van a indicar a uno cuáles son los porcentajes de gravas, arenas, limos, así, de todos los componentes de la tierra. Y son esas proporciones las que le indica a uno cuál es el sistema constructivo. Entonces el material, vamos aquí, ensayos de campo. Y después entonces los de laboratorio. El laboratorio pues hace granulometría. Granulometría, límites de Atterberg. Compresión, simple, y yo pensé a que se llama proctor modificado. Para explicar cada uno de ellos, pues, no sé, da para otro curso. El taller del año que viene, ¿no? Esos son los ensayos que se hacen y arrojan una información que una persona pues la interpreta. El ingeniero de suelos no está formado para hacer, normalmente no es su función, de interpretar los resultados de estos ensayos para llevar el material a muro. Yo lo damos de esta manera. Suelo, la diferencia entre el suelo y el material a tierra. El suelo es lo que requiere la estructura. Y el material a tierra es lo que yo extraigo para levantar los muros. Son dos cosas distintas, aunque las componentes sean los mismos. Y teniendo claro esto, pues, se dice el sistema constructivo. Tape, pisada, adobe, bareque, bloque de tierra comprimida, o superadobe, u otras más. Con esto se define eso. Incluso con estos ensayos indica si es necesario adicionar cal, o cemento, o arena, o adicionar otra tierra que se encuentre. Entonces, esto es fundamental. ¡Gracias!